Entonces voy y hago el casting para pues ver a quién me topo básicamente, no tanto como para quedarme, o sea era como de pues, quiero ir, a ver a qué, o sea, cómo es la dinámica y nomás para decir que pertenecí un poco, ¿no? Ahorita me estabas hablando de Masterchef y me decías, solamente alguien con un trastorno que voy a ir ahí. ¿Se atrevería? Vean a Alfredo Adame, ahí anda en Soy Famoso, sáquenme de aquí, güey. O sea, yo te estoy diciendo la verdad. Aquí la situación es que OnlyFans, pues la gente trae un concepto de que pues tiene que ser, pues casi casi que pornografía, ¿no? Pero entonces juntaron a los peorcitos y si era o era, pero un infierno estar con toda esa bola de resentidos sociales. Y este, si te invitaran ahorita te iba a decirme qué pensando, si te invitaran ahorita y te dijeran, oye, vamos a hacer la tercera temporada de Masterchef, ¿qué onda? Pues fíjate, no, yo creo que... ¡Gracias!